Voy a ir a eliminar a ese monstruo de allá Hermano, pero eso es muy riesgoso No para mí Viejo, ¿te vas a morir? Claro que no Voy a hacer el órgano Suyo, o sea, nuestro padre Ay, sí ¿Y cómo lo vas a lograr? Pues Buena pregunta, pero lo lograré Allá voy Ay, no Ay, no Te dije que no lo ibas a lograr Estoy bien ¿Cómo que estás bien? No acabas de ver lo que te ocurrió Estoy bien Ay, sí Demonios Lo que me faltaba Y ya va a empezar a llover Genial Yo me voy No acabas de ver lo que te ocurrió No acabas de ver lo que te ocurrió